Los tres estados van a iniciar igual el 26 de noviembre, inicia la temporada para terminar el 17 de febrero en el caso de Tamaulipas y Nuevo León y Coahuila terminan a finales de enero. Y ya estamos en condiciones de entregarle a los cazadores sus cintillos que vienen cubriendo la tasa que se les autorizó por parte de la autoridad. Anduvimos con todas las especies cerca de 4100 o algo así. Así es que esperamos que este año podamos tener cifras similares y ojalá que pudiéramos mejorar un poquito esa cifra. Esperamos también que los cazadores americanos que hasta ahorita han seguido sin que haya ningún evento negativo en contra de ellos, que continúe creciendo el turismo cinegético.